El saludo va con mucho cariño para mi carnalito Alfonso García También va el saludo para mi carnal Cornelio Aguilar El saludo va con mucho cariño Para mi carnalito Alfonso García El saludo va con mucho cariño Para mi carnalito Alfonso García El saludo va con mucho cariño Para mi carnalito Alfonso García Y nomás no llores paisano Nomás acuerdanse El saludo va con mucho cariño Para mi carnalito Alfonso García El saludo va con mucho cariño Para mi carnalito Alfonso García El saludo va con mucho cariño Para mi cariño El saludo va con mucho cariño Para mi cariño El saludo va con mucho cariño Para mi cariño El saludo va con mucho cariño Para mi cariño El saludo va con mucho cariño Para mi cariño El saludo va con mucho cariño El saludo va con mucho cariño Para mi cariño